Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez con Doom. En este caso, en la misión número 2. Titulada... Titulada... Titulada misión 2. Ya saben cómo está la dinámica, vamos a tratar de... Espérate. Está en la misión 2, güey. Seguimos estando en la misión 1. No me jodas, bro, esta ya la había terminado. Bueno, no pasa nada, avanzamos. Avanzamos a la misión número 2, ahora sí. Bienvenido a la UAC. No sé por qué me dejó ahí. Y no me preguntes. Porque no lo sé. Operaciones de recursos. Liberado de tu prisión, enfrentando al mal, el ciclo vuelve a empezar. Para descubrir la causa de la invasión demoníaca, debes localizar primero el satélite de comunicaciones y alinearlo desde las instalaciones de operaciones de recursos. Ok. Ahorita. Know your enemy. Misión 2. Mensaje de voz. Me llego al WhatsApp. Hola, soy Vega. La inteligencia consciente asignada a Marte. Tras ejecutar diagnósticos en el traje de Pretor, parece que puedo activar desafíos opcionales que te ayudarán a mejorar tu arsenal más rápido una vez los completes. He añadido un componente de rastreo a tu expediente. Desafíos. Los desafíos se activan al principio de cada misión. Y completarlos te recompensará con puntos de mejora de arma. Puedes ver los requisitos y los progresos en la pista de misión del expediente. Ok, vamos a ver. ¿Dónde está el expediente? Aquí están, ¿no? Mata a dos poseídos con un disparo de la escopeta. Ok. Realiza cinco ejecuciones distintas a los poseídos. Y encontrar tres secretos. No mames, hay un chingo. Tres guardias. Célula Sergeant. Ya no me acuerdo qué son. Drones de campo. Y estos triangulitos, ¿no? Que son puntos para las armas. Bueno, esta misión va a estar más larga. Ahora sí, como les decía, ya conocen la dinámica. Vamos a tratar de irnos con todos los secretos, ¿va? A ver, tengo un desafío que consiste en matar a dos poseídos con un solo disparo. Así que procuramos juntarlos para dispararles, ¿no? A ver, este voy. No es un poseído. Ok. Siento muy oscuro. A ver, quiero matar a estos dos. Siento muy oscuro. Suministro desactivado. Entradas no operativas. Ok. Ya, prendan la luz. Prendan la luz, que me da miedo, perro. Aquí tenemos más enemigos. No tenemos ningún tipo de linterna, ¿verdad? Ah, por aquí hay nada. Ahí está. Sí, mira. Matados poseídos con un disparo de escopeta. Ok, eso ya está completo. Ahora vamos a realizar cinco diferentes ejecuciones a los zombies. ¿Les parece? Para hacer diferentes ejecuciones, tienes como que acercarte y apuntar a una parte de sus cuerpos en específico. Por ejemplo, su pie. Bueno, aquí está un poquito hacia abajo. Pero si tú apuntas al pie o a la cabeza, la animación de ejecución cambia. Amigos, déjenme verificar que esté grabando. En efecto, estoy grabando. Gracias por la espera. Ok. Se hizo la luz. Creo en la honestidad, especialmente ahora, que vas a vivir tus últimos momentos en este mundo. Todos los humores, los sacrificios humanos, el portal del infierno, los demonios. Todo es verdad. Mis hermanos y hermanas te lo agradecen. Serás el primero. Te sentarás junto a ellos, al igual que yo, en lo que será el nuevo mundo que van a crear para nosotros. Desde ahora. A la madre. Bueno, supongo que es la líder de la secta, ¿no? O sea, ella sí quiere una invasión de demonios. Tenemos el mapa. Como les dije, una misión un poquito extensa. Pero eso no nos detendrá. Tenemos armadura. Y ya no. Chale, no veo. No veo, banda. Sí, morra. Ya debe de funcionar esto, ¿no? Aquí hay la puerta. La puerta al inicio. Vale. Luchan zombies. En lo que será el nuevo mundo que van a crear para nosotros. Desde ahora. No mames, es como la callo, güey. Esa ejecución ya la había hecho. El portal del infierno. No me acuerdo cuántas misiones tiene este Doom. Creo que no son varias. Unas 20. Ah, por aquí. Me acuerdo que había una palanquita. Sí. La primera vez que lo jugué, lo encontré por accidente. Y tengo una muy buena memoria. Bueno, a veces. Sinceramente a veces. Porque no me acuerdo de muchas cosas en mi vida. Por ejemplo. Por ejemplo, la banda. Bueno. Para quien no sepa. Tengo 25 años. No, 26, perdón. Y pues obviamente a lo largo de mi vida he conocido personas y... Hay veces en donde las personas me recuerdan y yo no la recuerdo. Entonces, por ejemplo, para eso sí tengo muy mala memoria. O sea, imagínate que alguien te hable o algún amigo te recuerde a alguna persona y que tú no tengas ni la más remota ni idea de quién es. Ese güey soy yo. Bueno, estamos aquí en una zona oculta. De la primera misión de los Doom clásicos. Sí. De hecho, los dos enemigos que hay aquí salen igual en... En ese Doom. Bueno, obviamente con... Sus pixeles y todo, ¿no? No exactamente los mismos enemigos. Se me refiere a zombies con pistolas. Ok. Nuevo enemigo. Ingeniero poseído. Este explota. ¿Cómo carajos llegó un tanque de... ¿Qué es de gas de oxígeno a su... A su cuerpo? Bueno, no. Hay que hacer preguntas que no tienen respuesta. Cosas de demonios. Necesito... Ahí está. Otro desafío completo. ¿Cuál era el otro? Me falta uno, ¿no? Encuentra tres secretos. Ah, bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué va a ser fácil, vi? Amigos, si escuchan este... Alguna inconsistencia con el sonido, con el volumen de mi voz, por favor... Escribanlo. Para corregirlo y pues... Que sí disfrute más esta experiencia, ¿no? Que nuestra experiencia sea única. Favorable. Cerrado. Recuerden que no debemos caernos porque caernos al vacío es muerte instantánea. Y no queremos morir. No lo queremos. No lo queremos. Esta fue una zona de combate. Ya saben cómo funciona. Zonas de combate. Este... Una horda de enemigos. Así funciona. No mames. No mames. Lo primero que digo, güey. Solo quería asomarme, güey. A ver si había un secreto. Y voy y me caigo, güey. Bueno, al menos... Me dejaron exactamente en donde estaba. Así que no... No hay mayor problema. Aún así quiero asomarme. ¿Habrá algo por ahí? ¿Dónde estoy? A ver, aquí hay unas plataformas. Arriba. ¿Cómo llevo allá arriba? Bueno, aún no lo sé. Ah, tal vez por ahí, ¿no? Subiendo por estas cajas. ¿Aquí dónde es? Sí. ¿No? Mira, por estas cajas. Podré subir, ¿no? ¿Cuál? No creo que no. ¿Ah, sí? No, pues sí. Sí puedo. Ya debería contarme como secreto, ¿no? Ok. Amigos, aprovechando que estamos aquí en un punto medio muerto. Este... ¿Recomiendenme algún juego que quieran que suba? Digo, yo sé que lo vas a ver un minuto. Si tengo suerte, vas a ver un video de toda una saga que suba, pero... ¿Dónde es que me recomiendes, no? ¿Qué te gustaría ver de juegos en este canal? ¿Qué es esto? Ah. La motosierra. La motosierra, tengo entendido que proporciona munición. Pulsando G. ¿Convertirte en algo que nunca había soñado? Y requiere combustible, sí. Dejará abundante munición. Costará uno, tres o cinco de combustible dependiendo del tamaño. Puedo mejorar la capacidad de combustible con células Argent. Vale. Cosa que está bien. Aquí. Ok, por aquí. Unos refresquitos, unas hamburguesas. No mames, una máquina expendedora de hamburguesas. Estas ya existen en Japón, ¿no? Imagínate, metes... Sus 20 varitos y sale... Un huevito estrellado. Qué chido, güey. Aquí, por aquí. Base de datos. ¿Qué acabo de hacer? Eh... Un botequín. Ah, ok. Es un puesto para curarme, ¿no? Como... Como funciona en Doom 3. Bueno, para... Ahí, wey. La consola. Va a poner los trucos. De hecho, no sabía que existía la consola. Esta consola sí la he usado en los Doom clásicos, pero... No sabía que aquí también... Existía. Cada año, escogemos solo a la florida. ¿Listo para progresar? ¿Enfrentarte a nuevos desafíos? ¿Convertirte en algo que nunca había soñado? Habla con tu... ¡Vamos! ¡Vamos! No estoy seguro... Ah, creo que sí, ¿no? Mis explosiones sí me... Sí me dañan a mí. Me gusta más cómo... Se usa... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Vale, eso no le doy. Me gusta más cómo se usa la motosierra en Doom Eternal. Como más rápido. Porque aquí, ven, me la tengo que equipar y pegar. Y creo que con Doom Eternal, con el botón que le pongas... Ya este... O sea, hace el golpe y si pescas a alguien, pues ya lo mates. Creo recordar que así funciona. Lo comprobaremos... En algunos videos más. Ya que lleguemos a Doom Eternal. Bueno, lo... Lo picamos por aquí. Llave amarilla. Llave amarilla. De este lado tenemos... Salud. Tenemos combustible. Para la motosierra. Y... A ver... Una armadura. Municiones. Escucho un zombie. No me gusta que los zombies sean tan pinches ruidosos, güey. O sea, nada más hay un par de zombies y ya están... Gritando como infelices todo el tiempo. No me gusta que los zombies sean tan pinches. No me gusta. Shit. Ok, muertos. Munición. Un poco de armadura. Y nada. Aquí necesitamos llave roja. Y... Otra llave amarilla. Se necesita un pase amarillo. Punto de control alcanzado. Ah, mira. Acceso cerrado. Activación necesaria. Ok. Necesitamos activar algún sistema para... Abrir... Esa cosa. No sé si me siento listo. Aquí hay zona de combate, güey. No sé si me siento listo. Vamos allá. Y aquí empieza la music. Madre mía, es que me está pegando. Shit. Shit, shit, shit. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Ah, un güey explotó. Ay. A ver, es que... El hacer ejecuciones... Creo que no me hace invulnerable a los ataques, güey. Ah, mira. Tengo mejores para armas. No había visto. Es por eso me ando... Muriendo, güey. A ver. Escopeta. Para desbloquear esta modificación, encuentro un drone de campo. Ah, ok, ok. Aumento el tamaño de la explosión. Está bien. Y tengo tres puntos. Elimina el tiempo de carga de un disparo explosivo. O sea, ¿cómo? ¿Puedo disparar explosivos todo el tiempo? Vamos a ver de qué se trata, ¿no? Vamos a tratar de curarnos un poquito. Antes de activar el combate. Y a ver si encontramos este... Shit. A ver si encontramos un poquito de armadura. O algo que no sea útil. Pero, pues no. Así que... Hay que empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡No mames, mamá! ¡Qué pedo! Me hicieron bodyblock, güey. ¡Ah! No me dejaron mover, güey. O sea, me puse ahí y un cabrón estaba atrás pegándome y no me dejaba avanzar. No, pues de esta manera, güey. Las misiones van a durar tres horas, güey. Están muriendo nada más. A cada rato, güey. Ya me emperré. ¡No, perfe! Ok, güey. El bodyblock que me hacen está muy cerdo, güey. Chit, 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 chit. Mucha presión. Muy bien. Yo sé que solamente estoy combatiendo contra enemigos básicos, güey. ¿Te imaginas cuando salgan los verdaderos demonios, güey? A ver, pero no entiendo. ¿Por qué no puedo disparar mi... Estoy tratando de usar el disparo secundario de la escopeta y no me sale, güey. ¿Por qué? ¡Ja, ja! Lo hice tambalear con el golpe de la granada. No sé si vieron. Creo que ya no. Oye, pero en serio, ¿por qué no puedo usar el disparo secundario de la escopeta? Tal vez no leí algo de las mejoras que implementé. Ahorita voy a revisar. Nada más quiero despejar toda esta zona. Y ya. ¿Y esto? Ah, ok, ok. Es el güey que trae el acceso amarillo, ¿no? Como una pista. A ver, ninguna modificación equipada. ¿Cómo que ninguna modificación equipada, güey? Si yo me puse esta. ¿Qué pasa? No mames. No sabía. Ahí está. No, pues con razón, güey. El encuentro habría sido mucho más sencillo. Bueno, ahora sé que tengo que equiparlas. Ok. Mira, tenemos bastantes cosas que explorar. Mira, para empezar, acá al lado. Tenemos un... Un soldadito. Bueno, supongo que necesitaremos las llaves, ¿no? Vamos a ir buscando un poquito las llaves. ¿Y dónde está el elevador? No, para arriba. Aquí tenemos un muertito. Hay que seguir la pista. Salud. Ah, mira. Dron. Ráfaga cargada. Para cargar una ráfaga de... Ok, ok. La ráfaga de tres balas. Creo que está bien. Pero... Me voy a mantener equipada esta porque pues tengo más mejoras, ¿no? Cuando vayamos adquiriendo más puntos, leemos las mejoras de la ráfaga. Y aquí tenemos tarjeta amarilla. ¡Hijo de la chica! ¡No mames, wey! ¡No me espantas, perro! Ok. Aquí necesitamos llave roja. Así que vamos para acá. Voy a ver por aquí. Podría haber... ¡Shit! No mames, si me pegan un chingo, wey. O sea, de dos bolas de fuego ya estoy muerto. Acceso concedido. Y llave amarilla. ¿Y este qué? Es el otro que tiene la llave, ¿no? Ok. Pero necesitamos el acceso rojo. Bienvenido a la instalación de la UAC en Marte, ubicada en el vasto cráter de impacto... A ver, aquí tenemos... Ah, wey, una nueva arma, wey. ...va más allá de los límites de la imaginación a diario. ¿Cómo va a ser el de asalto pesado? Bien. Es una entrega plena al futuro de la humanidad. ¿Qué es esto? Abrir Exclusa. Ok, ya habría una Exclusa. ¿Y esto qué es? ¿Esto es curación? Ya estamos full. Ah, mira. Abrir Exclusa. ¿Aquí terminará la misión? No, ¿verdad? No, por supuesto que no. Siento que me estoy dejando bastantes secretos. Y objetos. Todo lo que está en blanco, no lo he tomado. Pero, este... Creo que igual necesito la llave roja. Así que... Si paso por acá, ya no podré volver. Espero que no. Espero que no sea el caso. Que ya pusieron música. Eso solo puede significar una cosa. Un chingo de enemigos. Esta arma está chida, ¿eh? Sí pega. ¿Y esto qué es? ¿Modo Berserker? Ahora sí, perros. Mira, desbloqueé. Bueno, ahí descubrí un nuevo enemigo. Se acabó. Se acabó. Ya no me acordaba que existían esos power-ups. Bueno, o sea, sí recuerdo que existen, pero no recordaba que aparecían. Bueno, ya. No me expliqué muy bien. Entonces supongo que debe de haber los power-ups de invencibilidad y... ¿Qué otro hay? Ah, el azul, ¿no? Que te da... Que te mejora este... Toda la armadura y toda la vida. El verde era el invulnerable. El rojo el Berserker. Había un blanco de invisibilidad. Y ya no me acuerdo. Quitamos por aquí. Absolutamente nada. Ok, el tercer ya terminó. Me gustaría subirle más a la música. La música está al 100, güey. Vamos para abajo. Ah, no, para arriba, perdón. Salud. Más muertitos. Municiones. Y llave rojano. Ok, ya estamos activando el satélite. Estoy bloqueando tu acceso al escáner de las instalaciones. Ven al terminal de Vega. Y te daré lo que necesitas. ¿Cómo que he bloqueado, güey? No mames. ¿Estás viendo que me está costando un huevo y me bloqueas? Pinche perro. Ni pedo. Ah, mira, por acá. Arriba hay algo. No sabía. Bueno, ¿y cómo subo ahí? ¿Cómo accedo ahí? A ver, ¿será que puedo bajar el elevador? Y mira, es que por acá arriba hay. Ah, mira, será por acá, ¿no? Por aquí. ¿Cómo llego? A esa elevación. A ver, a mí se me hace que... Lo que tendría que hacer es bajar el elevador. No, pero yo quería meterme. Para quedarme arriba y pues que... Subiera o algo. ¿Escucho enemigos? Sí. En efecto. Son enemigos. Son enemigos. Por ahora en tres, espero. Porque necesito... Averiguar cómo llegar... A esa parte de arriba. Mira, parece que aquí... Es donde hay como una... Una entrada. Ah, mira, 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 mira. Es por aquí. Sí, a huevo que es por aquí. Bueno, ¿y ahora? Ah, ¿por acá? Por ahí me imagino que no. Caminamos. Y ahora... Por aquí, ¿no? Listo. Aquí tenemos... Nada. Por aquí bajamos. Pero me gustaría primero explorar... De este lado. Aquí hay... Nada interesante. Y por aquí... Ah. Un muñequito. Palalala. Punto de mejoras de armas. Vamos mejorando el rifle de asalto, ¿no? O nos esperamos a tener cinco puntos para maxear la escopeta. Comenta escopeta. Sí, la escopeta. Comenta rifle. Sí, el rifle. No lo voy a leer hasta después de subir este video, pero pues... Tú hazlo, güey. Tú comenta. Y bajamos, ¿no? Mira, todavía tengo... O sea, como que no termine de explorar bien. Hasta atrás. Así que vamos a ir a explorar bien. Todo esto, ¿no? Mira. Pero yo no puedo avanzar. Me da ansiedad dejar... Partes en gris. Pero bueno. Creo que ya. No. De este lado parece ser que... Ya exploramos bastante bien. O no. Tal vez estoy muy equivocado. Tal vez simplemente vivo en una realidad en donde creo que lo hice, pero realmente no es así. A ver, por acá arriba tendría que poder subir, ¿no? Porque hay parte en gris. Arriba. Creo que será llegando al satélite. Así que no nos apresuremos tanto. Aún necesitamos encontrar la llave roja. Estamos por aquí. Por aquí ya vine. Bienvenido a la instalación de la UAV en Marte. Ubicada en el vasto cráter de impacto de Yankee. Por aquí ya venimos. Había una puerta amarilla aparte de esa. No sé si la recuerdan. En la UAV en Marte nos enorgullecemos de cuidar bien a nuestros ciudadanos. Ok, por aquí ya. Cada uno escogemos solo a la Florida. Listo para progresar, enfrentarte a nuevos desafíos, convertirte en algo que nunca había sonado. A ver, por aquí. Tengo curiosidad porque tengo bastantes cosas que no he recogido. Bueno, una vez que consigamos la llave roja nos dedicamos a explorar bien toda la zona. Ahora no sé muy bien hacia dónde ir. Me siento un poco perdido, pero... Pero está bien. Es bueno perderse de vez en cuando. Excepto si estás en el Estado de México. Si te pides en el Estado de México ya valiste madres. Experiencia personal. Pero aquí en Marte es más seguro, güey. Te lo prometo. Aquí sí te puedes perder. Sin pedos. A ver, por acá tenemos... Ah, por aquí había... Tenemos munición que no podemos tomar. Tenemos error 83. Y... Nivel de seguridad amarillo. Punto de control. Ya podemos acceder al campo. Ah, ok. Esto es un secreto, güey. Nada mal, nada mal. Tenemos un soldado. Un marín caído. Manos de los demonios. Che pretorral. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué hay acá? No, otro secreto. Y un arma nueva. Es la de plasma, ¿no? Sí. Amigos, vamos mejorando nuestra exploración exponencialmente. A ver... Pero aún así me falta de acá. Mira, acá hay otro pretor. Y dos... Dos... Armaduras. A ver, tenemos un punto. Aumenta la capacidad de los sistemas de navegación. Aumenta el efecto de los potenciadores. Y velocidad de algunas acciones. Y velocidad de algunas acciones. Como recargar. Ejecuciones, ¿no? Me imagino. Pues la navegación. Un radio mayor a tu alrededor. Sí, vamos. La brújula emitirá pulsaciones cuando esté cerca de sonas secretas. Oh, eso puede ser bastante útil. Me faltan tres secretos. Dos guardianes de élite. Y una célula argent. Bueno. ¿Cómo accedo aquí? ¿Cómo accedo ahí? Me encantaría saber. Pero ¿sabes qué? Me encantaría saber más, güey. ¿A dónde tengo que ir? ¿Cuál es mi objetivo en esta vida? Eso por supuesto que me encantaría saber. A ver, el Samuel Hayden me dijo que fuera. Hacia donde Vega. Y Vega, ¿dónde está? Vea la terminal de Vega. Ok, creo que es esto, ¿no? Entonces, vámonos. Por... Todos los empleados de la UAC tienen revisiones médicas en fuente. Para asegurar los problemas de promoción. Los pede. Será por acá, ¿no? Tendría que ser por aquí, ¿no? Estoy perdido. Ah, es por acá, es por acá, es por acá. Ok, seguimos. Ya no estamos perdidos. Pero ahorita nos vamos a volver a perder. Cuando querramos... Encontrar todo lo secreto. Ya te lo anticipo yo, güey. Para que no te sorprendas, güey. Si es que estoy aquí tres horas intentando... Abrir una puerta. Así es esto, güey. Acostúmbrate. ¿Y si no? Pues ni modo. Pues ni pedo. Shit, 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 shit. Ajá, yo puedo matarles el escudo. Vale, con sierra. Me sirve. Y explosivos, me imagino, ¿no? Abrir la explosión. No quiero que termine la misión, ¿eh? Porque me quedan cosas que descubrir. Por aquí tendría que... A ver, la llave roja ya tiene un chingo. Ah, mira. Tiene que estar por aquí a huevo. Porque yo no puedo pasar. Ah, no. Eso se abría con un botón. Ah, mira. Aquí había rifle de plasma. Shit, shit. y ya saben cómo funciona el escudo motosierra motosierra para el escudo mira por acá hay una puerta puerta secreta tal vez no, pero aquí tenemos un soldado caído que nos proporciona una ficha de preto y esto es munición y creo que ya no y esto da güey ¿qué más tenemos por acá? mira, acá arriba hay un registro estoy olvidando esperen amigos que me llegó un mensaje listo, perdón, solamente quería leerlo y por acá dice que estoy dejando un registro 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 que no veo güey estar abajo aquí está, ¿no? no es arma, aquí está el registro me faltan tres secretos ah mira guardias, ya he matado a tres a los guardias poseídos solo se les ha visto usar la escopeta ok no, no me dices las ejecuciones 33 chinga no he matado a 33 güey por acá hay nada no tengo la tarjeta roja todavía y creo que ya va a acabar la misión y no la he encontrado creo que esté por aquí porque aún tengo algunos secretos pendientes a ver aquí no acaba la misión ¿sí? un regalo te dará fuerza y te ayudará en tu viaje si soportas el pico de energía a ver ah, mira mejorar salud armadura y munición ok pues vamos a mejorar la salud lo que acabas de introducir en tu sistema es energía arjen pura parece sentarte bien voy a desbloquear el resto de las células de arjen de las instalaciones verga dale lo que quiere han fallecido 61.337 miembros de la UAC la madre el 81% del recinto está bloqueado y la presencia demoníaca en la base de Marte es crítica según los registros del Dr. Hayden la invasión comenzó en las instalaciones Lázaro al parecer se activó una onda infernal que transformó al 64% de los empleados de la UAC en las criaturas que diambulan por las instalaciones el resto murieron a manos de los demonios que Olivia Pierce liberó de sus celdas creo que debería disculparte por lo que ha sucedido aquí algunos de mis empleados han ido demasiado lejos la causa de todo esto es Olivia y creo que tendrás que ocuparte de ella cuando llegue el momento por favor no me digas que aquí se acaba la misión puede que no estés de acuerdo con nuestra investigación pero debes saber esto explotamos el infierno y sus recursos porque era lo más conveniente para la humanidad lo que ves ahora en esta instalación es el precio del progreso pero eso ahora no importa hay una emergencia en la fundición los reguladores han sido destruidos y la temperatura del núcleo se está desestabilizando han invadido las instalaciones adyacentes si no reactivamos las turbinas de ventilación no sobreviviremos a la fusión del núcleo bueno ya déjame ir a buscar mis secretos gracias a ver acá hay un muñequito a cargo y que más tenemos pendiente dos secretos un guardia supongo que esta zona será el secreto y aquí está el guardia no pero wey la llave roja donde carajo ok aquí termina la misión cosa que no quiero terminar o sea si quiero pero primero quiero descubrir los secretos donde está la llave roja no hay nada un poco por acá esto es munición y bueno está bien que ya estuviera la llave roja mejor vamos a abrir la exclusión si quieres los secretos completos de la misión esta es la parte tediosa creo que en Doom Eternal hay como viajes rápidos no estoy seguro la verdad no me acuerdo pero o sea por ejemplo ya que terminas la misión y quieres ir a buscar los secretos puedes como que teletransportarte entre ciertos puntos en la misión y eso hace mucho más fluido la la exploración a ver los lasers hacen insta kill ¿qué les puedo decir amigos la insta kill es la insta kill no va ves me dejo bien lejos vamos vamos de regreso vamos de regreso a buscar esos secretos olivia olivia peter olivia peter bien para que me morí no habrá una manera de pasar esos láseres tal vez tal vez la clave del éxito sea por ahí error de conexión ¿qué dice? ¿cómo abro esa puerta? ¿cómo llego allá arriba? muchas preguntas y pocas respuestas a ver insisto que por aquí está la clave güey ¿será que brinco ahí? ¿y llego allá arriba? para después de ahí brincar hacia allá ¿pero cómo? ¿pero cómo carajo? ah mira ahí está el mismo letrero ¿cómo llego allá arriba? ¿será que tengo que caminar por aquí? ¿y ahora será que tengo que ay decir creo que sí creo que así es la manera creo aquí aquí por acá yo brinco ahí está se los dije si o no se los dije y ahora para allá ¿no? aquí tenemos nada por acá tenemos armadura nada y ya ¿en serio? mira me parecerá que hay una pequeña entrada pero ¿por dónde es? ¿es por aquí? es hacia atrás digamos por acá ah tiene que ser del otro lado conseguiremos lograrlo perdón 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 desafíos completados subimos 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 y ah miren aquí está el dron y puerta ah huevo sí secreto gracias al cielo amigos al fin lo descubrí no sé qué está pasando ah mira que hay ahí dime que por aquí accedo a la otra zona secreta sí gracias al cielo amigos terminamos terminamos después de no saber por dónde ir al final sí supimos a dónde ir y ya estamos full desafíos nos largamos de aquí nos largamos gracias por la paciencia gracias por absolutamente todo este grande logro se los debo a ustedes ya sólo queda ir al final de la misión y terminarla es que así tiene que ser amigos cuando juegas un juego tienes que desbloquear todo lo que más puedas si no para qué lo juegas por dónde era yo no sé por dónde era como que por aquí no era sí no ahora sí escucharé el botón miren aquí hay unos trajecitos y nos podemos largar no sin antes verificar que en efecto todo está completo secretos todo completo vámonos mira vamos a tomar la captura va a ser la miniatura listo después de una larga jornada terminamos esta misión al 100% difícil eh bueno a mí me resultó difícil para ti puede que no tanto pero bueno gracias por haber sintonizado este canal una vez más y te invito a que veas más contenido mío y tal vez te guste bueno nos vemos guiato un chingo adiós no 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 no